Bukabuna en Fortuna Ellos me están hablando de que me quieren matar Pero yo sigo vivo, no me van a hacer na, na, na Ellos me están hablando de que me quieren matar Pero yo sigo vivo, no me van a hacer na, na, na Estamos en Miami, tirado pa' atrás bebiendo en el lobby Llegó el Papa U va a poner todas las ladies a pie Llámate a fulano pa' que baje el Maserati Que esta noche celebramos con Prada Gucci y el Manny Estamos fuertes, tenemos pa' gastar saque los 20 Le ponemos la presión y la presión aquí se siente Así que no te pongas bruto, te mandame un delincuente Que te borre la carreta, wey, te tumbe todos los dientes Demasiado estoy cabrón y todo el mundo me conoce Otro nivel voy a subir la fita roce como yo ninguno jose Yo soy un artista tofe, ponte pa' lo tuyo hijo de puta Vos te mando doce, oh, ok I'ma take this shit to a whole different level Bucábulo de fortuna, you know what time it is homie Tu sabe como lo hacemos, nosotros roncamos porque podemos Pregunta por raíz mi hermano, ronco porque puedo Si que salte de la fila, mis panas que aquí fusilan Esto de la music mato, soy un sexy killer Vamos bone killer, directamente de esta fila Nica, donde pican todas las ratas, por tanto va hablando caca On fire, los prendimos, mira a ver que pasa Ni combo los caza, tengo por montones pa' ganas llamadas Y bajan los sicarios de Guatemala México, Guadalajara, República Dominicana Puerto Roo nadie nos para, mis panas By and the fuck the motherfucker, you just dick sucker Pónteme payaso, te metemos En el momento que estemos de frente Buscamos la solución de verte muerto Un arquitecto en esto le llevo diciendo Tengo el talento para hacer lo que yo quiero Por supuesto, hijo de puta, se te acabó el tiempo, oh Ellos están hablando de que me quieren matar Pero yo sigo vivo, no me van a hacer na' 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 Ellos están hablando de que me quieren matar Pero yo sigo vivo, no me van a hacer na' 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 En la R.V.N. Muntau tirado pa' atrás en el B.M. El papa upa busca las bestias de las mujeres Campeón, champiñón, como Floyd Mayweather Tratan de tumbarme, pero es que no pueden Bucábulo de fortuna subiendo todos los niveles Pónganse en palo de ustedes que esta noche todos se mueren Llevo tiempo en esta pendeja, reparto el bacalao Le paso por el lao, Bucábulo de fortuna demasiado Estamos duros, como el perigo puro Matamos la liga, Bruno, como yo ninguno Mi pana número uno Calle Luna record, motherfucker, la presión te puso Salte de mi vida, vos te cruzo Ellos están hablando de que me quieren matar Pero yo sigo vivo, no me van a hacer na' 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 Ellos están hablando de que me quieren matar Pero yo sigo vivo, no me van a hacer na' 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!